El Mall del Sur 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 Estamos llegando al Mall del Sur Sí, amiguitos. Estamos llegando al Mall del Sur. Ahí están los centros comerciales. El centro comercial. Acá. Ya nos estamos aproximando al lugar de los pechos, a donde vamos, a la dirección que vamos, al sur de la ciudad. Estamos en el Mall del Sur, el centro comercial más grande que hay por acá, en esta zona. Donde la fluencia de gente es increíble, bastante. Y si no se llena, bastante gente. Ya por acá sí está. Oye, está despejado. Sí, está despejado, pero hay más tránsito que al principio. Cada vez que pasan los minutos, van llegando más carros. Ya van saliendo la gente, ya se van empezando a ver más personas en la calle. Más peatones, más tránsito vehicular. Bueno, ahí estamos por el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Por el IES. Y para allá es el puerto, el puerto marítimo de Guayaquil. El marítimo de Guayaquil. Allá la se ve la 9 de octubre. Bueno, ya se va para la izquierda, en la ciudad de la 9 de octubre. Y pues, para atrás, el centro de la ciudad. Al norte. Bueno, al norte sería. El solazo que ya se ve. El sol está bien fuerte. Cada vez se pone más caliente el día. Así es, amiguito. Nos vamos a la iglesia. Rumbo a la iglesia porque vamos a bautizar a Jeremy, mi sobrino. Obviamente, nosotros somos los padrinos y esposos. Tenemos que estar de primera. El 25 de diciembre. Nosotros estamos sudando para ir a la iglesia a bautizar ayer. La mayoría de las personas en sus casas están durmiendo. Pero nosotros, con responsabilidad, nos levantamos para ir a la iglesia. No sé si usted se quiere explicar o no nos vamos a ir con la iglesia. ¿No puede ir con la iglesia? Sí. Sí. Aquí es la casa más grande, la casa de Jeremy. Pero nos vamos a la iglesia y ya nos encontramos. Ah, sí, ¿no? Ya por acá iba a estar caro. Está más lleno. A la iglesia. A la iglesia. Ya regresamos, amiguito. Cuando estemos dentro de la iglesia, les hago un nuevo video. Chao. Gracias.